En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar Drupal usando Docker Compose. Como siempre nos vamos a G-Tab, descargamos en formato zip, vamos a descargas, descomprimimos, le cambiamos el nombre, ahí está, y ahora lo subiremos mediante FileZilla, recargamos, y lo subimos dentro de la carpeta Docker. Vamos a ver el archivo, por si hay que modificar algo, que sí hay que hacerlo. Aquí es donde pones tu dominio, hay que poner un dominio válido, para que Vesinscript nos dé o SSL. Tiene que ser un dominio válido y con las DNS apuntando al servidor. Porto 8100, y aquí también, correo electrónico válido. Bien, guardamos los cambios, perfecto, recargamos, bien, dentro del servidor, entramos en Docker, vemos que ahí está la carpeta de Drupal, entramos dentro, y arrancaremos, como siempre, con Docker Compose, app-d, se nos descargan las imágenes, trupa, bueno, esto tardará un momento, ahora nos descarga PHP My Admin, engine X, let's script, pues muy bien, ya podemos ir al navegador, y pondremos la dirección web, ahí está, continuamos, instalación estándar, nombre de la base de datos, hemos puesto Drupal, usuario, user, y la contraseña password con un 4 y una O, hay un 0, perdón, servidor, Drupal debe sobre todo, guardar y continuar, nos instala Drupal, y ahora mientras instala las traducciones, nos vamos a ver PHP Miami, este es el puerto que ahí estamos, y ahí tenemos Drupal, toda su estructura, 64 tabas creo que hay, esto ya casi está, venga, vamos, Drupal, nombre de sitio, Drupal, rellenos datos, aquí puedes poner la que tú quieras, país, buscamos España, España, ahí está, guardar y continuar, guardar, perfecto, pues ahí lo tenemos, contenido, estructura, apariencia, para crear páginas web, si miras a un Wordpress, o a un Yonda, esto ya va a gustos, muy bien, pues si te ha gustado el vídeo, por favor, comparte, dale un like, y gracias por tu atención, hasta la próxima, hasta la próxima.